Noticias de última hora sobre el Dilling Soccer 2023. Hoy amigos les vengo a traer unas informaciones sobre algunos jugadores que serán eliminados, algunos confirmados y otros no. Antes de empezar con este video, si eres nuevo en el canal amigos, te invito a suscribirte para no te pierdas ninguna noticia, ninguna novedad, además de que hacemos transmisiones totalmente en vivo jugando amistosos. Te invito a suscribirte. Jugadores confirmados que serán eliminados. Jordi Alba, quizás el mejor lateral izquierdo de la historia. Ex jugador del Barcelona. Como ven, hace algunos días anunció su retiro del fútbol. Ha colgado los botines esta gran leyenda ya Jordi Alba y pues es un hecho que no seguirá más en el Dilling Soccer 2023. Al igual que Jordi Alba, su compatriota Sergio Busquets también anunció su retiro y es oficialmente que no saldrá más en el Dilling Soccer 2023. Una pena para estas dos leyendas que soy afortunado de tenerlos en mi plantilla. Otro que casi es un hecho, Karim Benzema. Ya que se rumora, dicen que ya casi es oficial, que seguiría a la Liga de Arabia, donde está Cristiano Ronaldo. Y pues todavía no es un hecho que no va a estar en el Dilling Soccer. Muchos dicen que va a estar por la selección francesa, pero pues una noticia triste que la selección francesa no convocó a Karim Benzema. Así que está en peligro su continuidad en el Dilling Soccer 2023. Roberto Firmino no continuará más en el Liverpool. No sabemos a qué equipo se va a ir, en qué liga va a jugar. Su futuro es incierto en el Dilling Soccer 2023. Luis Suárez. Luis Suárez, como saben, está jugando en la Liga de Brasil. Ya es veterano. No sabemos si seguirá convocado con la selección porque sale del Dilling Soccer porque está convocado en la selección. Pero no sabemos si seguirá siendo convocado. Así que también ese futuro de Luis Suárez en el Dilling Soccer, no sabemos qué pasará. Otro es Zlatan Ibrahimovic. Este veterano también ya está de salida. Yo lo tengo, igual que a Luis Suárez. Y pues aquí lo vamos a conservar para el día que ya no salgan en el Dilling Soccer. Este sí es oficial que se va a ir al Bayern Leverkusen en la Liga de Alemania. Muchos saben que la Liga Alemana no está licenciada en el Dilling Soccer. Así que Grimaldo, el español Grimaldo, no va a estar en el Dilling Soccer. Al menos de que la selección española los siga convocando, seguirá apareciendo en el juego. Bueno amigos, estos son algunos de los jugadores que hasta el momento yo sé de que no van a estar o de que hay rumores que no podrían estar. Si más adelante o hoy o mañana yo me entero de algún otro, aquí se los haré saber. Así que te repito, suscríbete al canal para que no pierdas ninguna novedad del Dilling Soccer. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.